¿Cómo están? Bienvenidos a Mirada Financiera. Este miércoles la Reserva Federal de Estados Unidos dio a conocer sus minutas correspondientes a las reuniones que sostuvo el organismo el 30 y 31 de julio. El mercado esperó atento los documentos, los que se dan mayores claves para dilucidar cuándo y cómo la Fed iniciaría la reducción de estímulos que hoy asciende a inyecciones de 85 mil millones de dólares mensuales. Analizamos estos datos con Michele Ligué, gerente de Trading BC. ¿Cómo estás, Michele? Hola, Paulina. Bienvenido a las 2 de la tarde. Estaban todos atentos a lo que iba a decir las minutas de la Fed y, por supuesto, Ben Bernanke, pero no dijo mucho. Sutilezas dijo. Sutilezas, exactamente. Mira, los bancos centrales generalmente dejan sutileza a analizar por estos departamentos de análisis. Hay que agregar dos cosas. Uno, estas son las minutas del 30 y 31, como bien decía ahí tú, que son bien instantes. Y el mercado, desde ese entonces, a esta fecha, ha ido viendo que los datos americanos han salido buenos. Han salido fuertes y es lo que un poco importa de aquí para adelante. Perfectivamente, como bien dice, las sutilezas que hay en estas minutas, que el mercado esperaba con muchas ansias, fueron muy menores esta vez. Hace un tiempo atrás se hablaba que muchos miembros, hablaba de many, many members, esperaban que el estímulo siguiera. Hoy día la única es solamente. La palabra fue few. Fue few. Y eso el mercado lo interpretó como que hoy día ya la mayoría de los integrantes de la FED estaría dispuesta a empezar a retirar, quizás en septiembre, el 18 de septiembre, este famoso estímulo de 85 billones. Hablemos también de las tasas, porque también habló de tasas, habló de crecimiento. Y en cuanto a las tasas, tampoco dijo mucho. No, no dijo mucho, pero fíjate que un minuto antes que salieran las minutas, la tasa de 10 años, está en el de 2.80, terminaron las minutas, que es un minuto, un minuto y medio, voló hasta 2.87. Estamos hablando de una tasa de 10 años, entonces que se mueva 7 puntos no es menor. Y por eso mismo el mercado lee entre líneas que el discurso que se esperaba por todo el mercado era bastante más david, o sea, bastante más plano, como la paloma cuando planea. No tan hawkish. Este no fue muy hawkish, pero sí se encontró dentro de todo el discurso esta distinción entre la palabra few y many, que es un poco lo que hizo la diferencia. Michelle, también hablamos de las tasas de los bonos, ¿cierto? Como dices tú, americanos a 10 años y han crecido, la verdad, que de una manera bien importante en las últimas semanas. Antes estaba en uno y tanto, ahora están 2.87, como dices tú, o 2.85, como cerró. ¿Qué significa eso? Eso es bien importante, mira. Esa tasa de 10 años estuvo en 1.60, cuando teníamos el problema de Grecia, porque había mucha gente que decía, yo, ¿en qué me refugio? ¿En qué instrumento me refugio? Hoy día tú decías, ya, en la Reserva Federal. ¿Por qué? Porque si no me paga la Reserva, no me paga nadie. Pasado este cuento en Europa, esa tasa poco a poco empezó a subir, desde 1.60 hasta 1.80. Y cuando Bernanke, en mayo de este año, dice, quizás en septiembre empecemos a retirar los estímulos, hubo un cambio desde 1.80 hasta a nivel de 2.5 y 2.60. Y después, con los datos que han venido saliendo fuertes de la economía americana, pudo llegar hasta a nivel de 2.86, que yo creo que se va a quedar un tiempo por acá. Otro de los elementos que dieron a conocer dentro de esta minuta son las preocupaciones centrales que tiene la Reserva Federal de Estados Unidos, que con respecto al crecimiento y también con respecto al empleo. También habló de la inflación. ¿Por qué no analizamos estos datos? Mira, eso fue bien importante, porque muchas veces hablaba de un crecimiento moderado. Hoy día nos tocó la palabra crecimiento, tampoco habló de inflación, que fue lo raro en este discurso. Y todo se centró en esto de pocos y muchos. Entonces el mercado se interpreta, bueno, el 18, si los datos de aquí para adelante siguen buenos, van a empezar a retirar los estímulos. Y no va a importar mucho qué pase con la inflación o qué pase con el crecimiento. Es un poco el resumen que sacó hoy día el mercado de estas minutas. Y el mercado lo tiene internalizado. Hoy día lo tiene, en cierto sentido, bien internalizado. Y la verdad es que hoy día lo que podría ser un cambio importante es el último perro, nada más que eso. ¿Cuánto se espera? A miles de 200.000 la primera semana de septiembre. Vamos a estar adentro a esa cifra, Michelle, un millón de gracias por haberme acompañado en el día de hoy. Gracias por venir. Analizamos así, mirada financiera. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en un próximo programa.